La novena carrera premio Jejo 2023 Sale a enseñar el camino por el centro de la cancha el 9 La Dalche Vita a tomar 3 cuartos de cuerpo La sigue por fuera el número 2 Hanson A un cuerpo viene corriendo el competidor número 7 Socio Valiente A la cabeza avanza por fuera el número 10 Rayeni A un cuerpo y medio por dentro viene corriendo el número 1 Positana A la cabeza por fuera corre el 13 Candy Black FN A tres cuartos de cuerpo por el medio corre el 14 Lady Nerud 2379 los 400 iniciales El 9 La Dalche Vita un cuerpo de ventaja la sigue por fuera el 10 Rayeni En el medio viene corriendo el 12 Hanson Hanson comienzan a volcar el codo los de la novena hacen su ingreso a la recta final 500 para el disco Por dentro el 9 La Dalche Vita medio cuerpo de ventaja la sigue por fuera el número 10 Rayeni En el medio corre el 12 Hanson Cuarta ubicación por fuera corre el número 15 Erio Volador adentro lo viene haciendo el 13 Candy Black FN en los últimos 280 para el disco El 9 La Dalche Vita dos cuerpos y medio la sigue por fuera el número 10 Rayeni Adentro corre el número 12 Hanson en los últimos 100 metros para el disco El 9 La Dalche Vita cuatro cuerpos de ventaja en los últimos 40 metros El 9 La Dalche Vita gana la última y cruzaron el disco El 9 La Dalche Vita gana la última y cruzaron el disco El 9 La Dalche Vita El 9 La Dalche Vita gana la última y cruzaron el disco El 9 La Dalche Vita gana la última y cruzaron el disco Gracias por ver el video.